Este miércoles dio inicio la novena edición de Expo Proyectos Empresariales de la Fundación BOD. El director de Relaciones Interinstitucionales de la UC, Manuel Barreto, comentó sobre la participación de la Casa de Estudios Caraboveña en esta actividad. Un espacio muy importante que tiene la universidad aquí para mostrar más que productos, más que temas de emprendimiento, que la universidad para esto siempre tiene respuesta ante la comunidad. La universidad, además de formar profesionales, entre su responsabilidad social está la formación de estos nuevos pequeños empresarios que vienen a engrosar todo lo que es el sistema económico de nuestra región. Esta es una muestra que estamos presentando en este espacio, pues, mancomunadamente con el Banco Occidental de Descuento, con el BOD, y nos permite, pues, intercambiar ideas. Por su parte, Gustavo González, asesor de la Fundación BOD, indicó que esta actividad forma parte de un programa de responsabilidad social empresarial que tiene como objetivo impulsar el emprendimiento de la pequeña y mediana empresa en Carabú. Este programa tiene la fortaleza de brindar tantos servicios financieros, en este caso, de la banca privada tras el Banco Occidental de Descuento, como servicios no financieros, es decir, servicios que están bajo la naturaleza de la capacitación y asistencia técnica al microempresario. Estamos claros que los emprendedores del país no solamente necesitan el impulso de un crédito, porque el crédito generalmente no es lo más importante y tampoco se debe convertir en el fin en sí mismo para impulsar un emprendimiento o una empresa en distintas áreas. Al mismo tiempo, vamos a tener una serie de charlas de capacitación que hemos contado además con el apoyo de instituciones como precisamente la Universidad de Carabobo. Van a haber profesores de la Universidad de Carabobo que van a trabajar temas como el acceso al nuevo sistema de obtención de divisas que está desarrollando el gobierno, temas como el impacto económico, la ley orgánica del trabajo. También vamos a trabajar temas como el impacto de las redes sociales para poder desarrollar tu negocio. Eso es un tema que hoy en día es muy álgido y que la mayoría de los pequeños y medianos empresarios necesitan tener conocimiento para ver cómo yo puedo impulsar mi negocio utilizando las redes sociales. La actividad está abierta para que participen pequeños y medianos empresarios del Estado Carabobo. Para UCTV Noticias, reportado Francis Alcedo Farfán.